Continúan las preocupaciones por lo que viene ocurriendo en los mercados de divisas, particularmente en la libre esterlina, por ejemplo, y el euro. En las dos últimas semanas, los mercados de divisas y de tasas de interés han evidenciado su altísima volatilidad en las que se han presentado fenómenos inéditos de depreciación de monedas llamadas fuertes y expectativas a la alza de tasas de interés de los bancos centrales por un largo tiempo ante la ola inflacionaria que sigue afectada por incrementos en precios de materias primas, por ejemplo. Este comportamiento merece un escrutinio por parte de una experta en el tema como la doctora Jessica Roldán Peña, a quien le agradezco nos acompaña esta noche en Cuentas Claras. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Encantada de estar saludándote nuevamente. Ah, yo también lo estoy, a nombre obviamente de toda la audiencia. Jessica, y bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos? Bueno, en la semana pasada, exactamente el día 27, vimos cuestiones inéditas con la libre esterlina, el euro y por el jueves la decisión de tasa de interés de Banco de México. Pues sí, como tú ya señalabas, han sido dos semanas de mucha volatilidad y yo apuntaría que el fenómeno que empezó a detonar la volatilidad en los mercados cambiarios fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, por ahí de poquito después de mediados de septiembre. Hay que recordar que en ese momento la Reserva Federal incrementó 75 puntos base a su tasa de referencia. Salió con un comunicado mucho, muy restrictivo, que era un poco lo que ya venían diciendo, pero los mercados todavía no descontaban este mensaje de subida de tasas más pronunciadas, de tasas de interés más altas por más tiempo, etcétera. Entonces eso fue lo que empezó a detonar esta volatilidad. Lo que hemos visto a lo largo del año en general, que la volatilidad de los mercados cambiarios se ha incrementado mucho y como tú ya señalas, no nada más de las economías emergentes, sino también de las economías avanzadas. Entonces a eso se sumaron el tema de una política fiscal que se anunció, o propuestas de política fiscal que se anunció en Gran Bretaña que pusieron en duda la sostenibilidad de la deuda en dicho país. También están los episodios de volatilidad en economías emergentes, las elecciones de primera vuelta en Brasil, el tema de la revisión constitucional en Chile, etcétera. Y todo eso ha abonado a un entorno de mucha incertidumbre. Aquí yo creo que es importantísimo destacar el comportamiento, el tipo de cambio que pues ha sido el gran ganador, ¿no? Septiembre fue un mes terrible para los mercados financieros y pues el peso mexicano la libró sin cambios, en contraste con muchas otras monedas como por ejemplo ya señalabas tú la libra, el euro, el yen, etcétera, que tuvieron decrementos incluso de 4% en septiembre. El aspecto fundamental que está llevando a la Reserva Federal de los Estados Unidos es combatir la inflación. ¿Por cuánto tiempo más se espera que este combate la inflación por parte del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues continúe, Jessica. Pues mira, se espera que continúen subiendo tasas durante todo lo que resta de este año e incluso a principios del año que entra y que además las tasas se mantengan en niveles altos cercanos a 4%, 4,5% por todo lo que resta del año que entra y que hasta 2024 sea que empiecen a disminuir estas referencias. Ahora, eso no nada más es por parte de la Reserva Federal que marca mucho la pauta, pero pues también se está hablando de tasas de interés de nuevo incrementándose en la zona del euro, en Canadá, en muchas economías avanzadas y también en Banco de México. Es posible que Banxico siga subiendo su tasa de referencia y que continuemos viendo máximos históricos. ¿Máximos de 10% arriba? Pues incluso por arriba. Nosotros estimamos que podría cerrar el año la tasa de referencia en 10,5% y que todavía podría haber incrementos al inicio del primer trimestre de 2023. Sin duda, la tasa de interés que afecta a un insumo importante que es el crédito se traduce también en incremento de costos para las empresas, pero ¿qué tanto también al incremento de costos sigue sumando la volatilidad en los precios de materias primas, doctora? Pues mira, hemos visto que a lo largo del año, después de niveles muy altos en precios energéticos, por ejemplo, se han venido reduciendo estos. No obstante, todavía hay mucha volatilidad y hacia adelante todavía queda con mucha duda si estos van a poder mantener los niveles que han tenido. De hecho, durante los últimos dos días lo que ha sucedido al contrario es que ha habido un incremento, por ejemplo, en los precios del petróleo, ante la expectativa de que los países del OPEC y sus aliados reduzcan su producción en aras de mantener el precio alto. Que hoy se reunieron, por cierto, los del OPEC+. Sí, hoy se están reuniendo y de hecho mañana todavía continúan las reuniones. En esta reunión, justamente para establecer acuerdos sobre la producción, ¿qué tanto pesaría el no acuerdo por parte de Rusia? Pues mira, el tema es que aún cuando Rusia forma parte de este bloque, pues todos estos países están actuando ya considerando las sanciones que se le han impuesto. Entonces, en ese sentido, no habría mucha disyuntiva para tomar una decisión y por el contrario, pues están considerando que están haciendo otros países que también son jugadores importantes en el mercado de petróleo, como lo ves, por ejemplo, Irán. Entonces, se anticipa que estos recortes se materialicen y que ello impulse un poco más los precios de los energéticos. Sí. Doctora, antes de la toma de decisión del Banco de México en materia de tasa de interés, el peso se depreció levemente y ahora se ha vuelto a apreciar, rondando incluso yo estuve por el aeropuerto, por debajo tantito de los 20 pesos. ¿Esta depreciación no te suena ya un poquito así como que andamos en subvaluación? Pues mira, lo que hemos observado es mucha, o sea, de intradía tenemos mucha variabilidad. Como tú ya señalaste, pues por ejemplo, todo lo que aconteció en el Reino Unido detonó cierto nerviosismo en los mercados y cierto contagio que el peso mexicano observó. No obstante, hemos visto que regresa a niveles más cercanos, como tú decías, a los 20 pesos. Incluso creemos que hay niveles técnicos de 19, 70 que podrían ser un buen soporte. Entonces, creo que lo que está realmente manteniendo la moneda fuerte, pues es el diferencial de tasas de interés que hay entre México y Estados Unidos, que ya lo hemos dicho antes, está bastante fuerte y continúa haciendo que la moneda se comporte con mucha fortaleza y creemos que eso va a suceder no nada más en lo que resta del año, sino probablemente en gran parte de 2023. Sí. Doctora, en esta extraordinaria lectura que tú haces de los acontecimientos internacionales que impactan en todas partes, desde luego incluyendo México, cuando ocurrió lo de ver grande esta inmobiliaria en China, vimos lo que ocurrió en las bolsas. ¿Y ahora qué se habla de Credit Suisse? Pues mira, se ha hablado mucho recientemente de posibles problemas de contagios o riesgos sistémicos por parte de este banco. Lo que hemos visto hasta el momento es que todo ha estado relativamente bien contenido. De hecho, pues al contrario, las bolsas han estado registrando luego de un pésimo septiembre incrementos importantes durante los primeros dos días de octubre. Y pues esto lo único que está señalando, además de esos riesgos, pues los numerosos riesgos que estamos viendo en materia geopolítica, en el riesgo de recesión, ¿no? Que todavía está al frente de nosotros, sobre todo en Estados Unidos. Y pues hay cierto nerviosismo con respecto a cuáles van a ser los resultados de las empresas que cotizan en bolsa, pues con esto que tú señalas de continuos incrementos en las tasas de referencia, en los costos de financiamiento, en los precios de materias primas. Y con esta idea de que la inflación no ha visto un claro descenso en muchos países. Entonces, creo que vamos a seguir viendo cierta volatilidad. Y probablemente el próximo episodio de nerviosismo tenga que ver con los reportes financieros de todas estas empresas que cotizan en la bolsa, que se van a dar a mediados de octubre, más o menos. Bien, bueno, pues aquí estaremos, doctora. Si nos lo permites, consultándote acerca justamente del impacto que pudieran tener. Esos resultados, incluyendo también los que seguramente saldrán de las llamadas empresas productivas del Estado en México. Doctora, muchísimas gracias como siempre. Por supuesto. Muchas gracias a ti, Raimundo. Buenas noches a todos. Un saludo a tu auditorio. Muy buenas noches y muchas gracias de nuevo, doctora. Bueno, pues usted acaba de escuchar en cuentas claras que los precios tanto de monedas como de materias primas atravesarán todavía por más cambios inesperados. Vamos a un último corte y al regresarle tenemos los mejores consejos de qué hacer si se le pasó el mes del testamento y de qué instrumentos puede usted allegarse para proteger su patrimonio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.